Hola, buen día, bueno, buen día, buenas tardes ya ¿Cómo están? Estoy en un lugar distinto Hoy estoy transmitiendo desde la galería de casa Porque me hice un huequito, uno chiquito, chiquito Acá todavía en Facebook, ¿cómo está? Anda lento Facebook, a ver, ahí dice iniciando video en vivo Está medio como lento, bueno, no sé por qué A ver, vamos a probar, acá en Instagram ya estamos Hola, ¿cómo están? Me hice un huequito, ahora les voy a contar por qué Facebook todavía no inicia, rarísimo, a ver Vamos a, empezamos a ver, claro, vamos a ponerlo de nuevo A ver si tenemos más suerte No, como que no quisiera, ¿eh? Bueno, transmitimos desde Instagram Después vemos cómo lo comparto Porque desde Instagram no lo puedo descargar a otra plataforma Así que bueno, vamos a ir viendo Rarísimo, iniciando video en vivo Debe estar andando mal la conexión Pero no de internet, sino algo que tenga que ver con Facebook, ¿no? Rarísimo Bueno, a ver, vuelvo a intentar una vez más Y si no ya arrancamos, no se preocupen Vamos a ver, a ver, vamos de nuevo Claro, porque está como preguntando algo No sé Hay estas redes chicas que cambian todo el tiempo Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno, ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Por suerte podemos transmitir por acá, ¿sí? Espero que las chicas de Facebook se aviven y se vengan para Instagram Que yo siempre transmito desde las dos redes Ahí queda Bueno, les contaba entonces Que me hice este ratito Porque estoy grabando a full Ya terminé las grabaciones Estoy editando y subiendo todos los videos del semi online De técnicas textiles Así que bueno, todo el set de grabación Me lo mudé del taller acá a la galería Así que por eso estoy en este otro espacio Es re lindo, súper luminoso Así que bueno, después les cuento del seminario online Facebook quedó ahí Les cuento No hay caso Pero para mí es porque me está preguntando algo No sé de qué No sé de qué, chicas La verdad ya no entiendo nada De estas redes me tienen cansada A veces cambian todo el tiempo ¿Se dieron cuenta? Todo el tiempo están cambiando Y tenés que estar aprendiendo Y haciendo cursos Y ayornándote Hasta donde uno puede Llega un momento que ya, viste No, no, no llegás a actualizarte No sé si les pasa Si manejan, bueno, las redes Para emprendimientos Llega un momento que Que no hay caso Así que bueno, ahí lo dejo Bueno, el tema de hoy es así Me hice este ratito Para contarles un tip Que me preguntan Creo que a diario Me parece Pero les juro, eh Si no es por mensaje privado Es por un comentario Por un mail Buah ¿Cómo protejo las latas? Siempre me preguntan lo mismo Entonces digo Bueno, les dedico un vivo Aunque sea muy breve Para poder explicarles eso Y les voy a contar lo que uso yo ¿Bien? Y les voy a contar cuándo lo uso Porque no siempre lo uso Así que bueno Tengo tres materiales distintos Para contarles Cuando sí, cuando no ¿Bien? Les voy a contar Miren Vamos a hablar de cómo Proteger e impermeabilizar latas Les voy a contar Qué pasa con lo que es Macetas ¿Sí? De terracota Les conto donde lo enseño también Y qué pasa con lo que es De bizcocho cerámico ¿Bien? Bueno Son tres cosas Vamos a charlar un poquito de eso No voy a estar pintando hoy No les voy a hacer una práctica Pero sí quizás es una pequeña teoría Que viene bien Y les sume ¿Bien? Entonces ¿Qué hacemos con las latas? Mirá Vamos a sacar esto por un lado Queda divina la llamita Pero la vamos a bajar un cachetto Y este vivo Yo lo enseñé el año pasado creo Miren lo que es esta maceta divina Ay es una maceta hermosa Que les enseñé un vivo Cuando estábamos en plena Plena pandemia Re linda Bueno Mañana les voy a volver a compartir este video Porque hay muchas chicas que no lo vieron Así que mañana seguro se los comparto ¿Cómo parto yo para llegar A un objeto decorativo? Bueno Vamos a charlar de eso Nosotras tenemos la lata Obviamente Le sacamos la etiqueta La desengrasamos O la pintamos con agua caliente Súper súper bien Y una vez que ya la tenemos Vos tenés la opción de Impermeabilizarla o no Impermeabilizarla A ver Cuando las macetas que a veces pinto Las latitas van al exterior La verdad que mucho no me preocupo Por impermeabilizarlo Porque a mi me encanta El efecto corrosivo Cuando vieron se oxida A mi me encanta Ya saben Siempre se los cuento Pero cuando son latitas Que las vamos a poner en el interior de casa O va a tener otro uso Para porta lápices O porta maquillajes ¿No? Bueno Entonces en ese caso Sí les voy a sugerir El producto que uso ¿Está bien? Tiene que ver mucho La finalidad Que le den al objeto decorativo Tiene muchísimo que ver Así que bueno Vamos a distinguir eso Por eso se los remarco Bien, bien, bien Y les remarco también Ah bueno Nos vino a visitar Un abejorro No sé si era lo que faltaba No te lo puedo creer No chicas Y hoy es un día Se está por largar acá con todo Está todo el cielo negro No, esto es un ecosistema Acá en casa Es un ecosistema Es muy gracioso el día de hoy Facebook ni siquiera empezó a transmitir No sé qué le pasa Así que lo vamos a No, es muy gracioso Más bien Ya está Lo apagué Ese otro Seguimos por acá Entonces Y esta latita Ponele Va a ser un porta Lápices Para tener en tu escritorio Bien Bueno, en ese caso sí Vamos a impermeabilizarlo Para que no nos Arruine la decoración Todos los puntitos O el óxido que puedan surgir Para eso yo uso este producto A ver Te lo acerco Y te lo muestro Es un Esmalte Sintético Que tiene Tres funciones Este es en color blanco Vienen en otros colores también No tenés mucha variedad Pero vienen en dos o tres colores más Y esto lo bueno que tiene Que es multiacción ¿Por qué? Porque es antióxido Es corrosivo Ahora te voy a explicar Y es convertidor Perdóname Y es un esmalte O sea que te da color En este caso blanco Ya te viene el tres en uno Yo esto lo uso Le doy dos manos Dejo secar muy bien Entre mano y mano Y solamente lo aplico Por el lado de afuera ¿Está? Si vos querés Aplicalo Por dentro Y aplicalo por fuera Eso a criterio Y dos manos Estaría súper bien Porque como es La lata es una superficie No porosa Cuesta mucho Que Cubrir ¿Sí? A veces Entonces le vas a tener Que dar dos manos Te sugiero con esponjita Si no con un pincel O con un rodillo Al ser sintético Vas a tener que tener Un algo Otra latita de aguarras Para poder limpiar El pincel O lo que uses ¿Sí? Es sintético Tiene eso Entonces ¿Cuándo vas a usar vos Un anti ¿Por qué es anticorrosivo? Porque vos querés Prevenir el efecto De corrosión Entonces por eso Es anticorrosivo ¿Qué pasaría Si yo tengo Una lata oxidada? Bueno Ahí Lo que tenés que usar Es el convertidor De óxido ¿Está? Entonces esto Lo bueno que tiene Es que no tenés Que tener un antióxido Y un convertidor Tenés dos Dos en uno Y encima tres en uno Porque ya queda color ¿Bien? Entonces Solamente en esos casos Yo uso este producto Dicho esto Vamos a charlar De otros casos ¿Qué otros casos Pueden haber? Que la latita Vaya al exterior Por ejemplo Como esta Esta es una latita Que está en el exterior Está en una parte De un balconcito Divino Bueno Esta latita Yo no le puse Ni convertidor Ni antióxido No le puse nada Está divina Yo cuando les enseñé Una pátina Ya le di con un efecto oxidado Con lo cual No me molestaba para nada Que se vea el deterioro Del tiempo ¿Bien? Entonces El paso a seguir Hubiera sido Que yo le dé El antióxido ¿Si? Este producto Después le doy La mano de pintura La pintura que quiera Es látex acrílico Pintura de tiza Yo siempre lo aplico Con esponja ¿Se acuerdan? Yo en este videito Se los voy a volver a mostrar Van a ver Como yo pinto Latas Yo después se los voy a hacer Les voy a armar de nuevo Y vamos a hacer un repasito Para mañana Creo que lo termino ¿Bien? Entonces Lo vas a pintar Con lo que quieras Y después lo tenés que proteger Y ahí vamos de nuevo Si va a ir al interior Usa una laca O un barniz al agua Ahora Si va a ir al exterior Yo te sugiero que usés O una cera de buena calidad Que hay ceras que son Para exterior también O que usés un barniz marino ¿Si? O un barniz enero sol Pero sintético ¿Eh? Lo sintético Es derivado del petróleo Al solvente No es al agua ¿Está? Mirá cuántos repasos Que vamos haciendo ¿Eh? Un montón Y todo esto Me lo preguntan Pero les juro A diario En todos los diferentes medios Que manejo Me lo preguntan Así que bueno Me pareció interesante Compartírselos Vamos a ir ahora Al otro elemento O al otro material Que es el bizcocho cerámico ¿Bien? Si ven que me muevo Es porque hay mosquitos Así que me muevo un poquito El bizcocho cerámico Es este ¿Si? Ahí estamos Eh... Les cuento Yo el bizcocho cerámico No lo protejo Ni por dentro Ni por fuera Obviamente Porque no oxida Y porque La verdad Mirá Estas las tengo pintas Hace un montón de tiempo Está perfecto Con pintura de tiza Una manito de laca Y está hermosa Esta llamita Esta macetita vintage Lo mismo Le puse Una mano de pintura de tiza Después arriba Una metalizada Y una mano de laca Y está perfecta Y están al exterior Así que nada Lo que es bizcocho cerámico Chicas yo No lo protejo Ni por No lo impermeabilizo Ni por dentro Ni por fuera Si le doy Una manito de laca ¿Bien? Perfecto Si va al interior Laca al agua O barniz al agua Si va al exterior Y tenés barniz marino O un barniz sintético Ok Perfecto Si? Si no le darás Dos o tres manos De la laca que tengas ¿Vene? Perfecto Dirijillo Muy muy bien Estoy lejos Con esta mesa Estoy lejos No voy a leer mucho Con pintura de tiza Se protege con un barniz Que sea el agua No arruina La pe... A ver Cuando ustedes trabajan Con productos al agua Tenés que seguir todo al agua Es lo recomendable Si trabajas con productos Al solvente O sintéticos Tenés que continuar Con ese tipo de línea Digamos Ahora O me pintás esta macetita Con Es un material poroso La pintás con pintura de tiza Que es al agua Y la querés poner al exterior Y tenés un barniz sintético No pasa nada Porque por parte es poroso No pasa nada No es lo aconsejable Pero bueno Si vos la querés poner afuera Y para que te dure más Dale una mano de barniz Marino O sintético Para exterior No pasa nada A veces la teoría Bueno Podemos romper un poco las reglas ¿Sí? Un poquito se puede Hola Angie Hola hermosa Así que bueno Bien Eso por ahí Vamos con el tercer material Que son las macetas de Las macetas de terracota ¿Cómo les decimos a estas macetas? Que no me acuerdo Bueno De esto no les voy a contar mucho Porque les cuento Miren lo que es esta maceta divina Esta Frida Que la amo Esta maceta ha causado sensaciones Chicas Y esta otra maceta divina Que también la enseñé Creo que en un tutorial No me acuerdo Como la pinté Le puse un sellito Ahí Miren para un souvenir Ay es una divinura Esta maceta Estas macetas Que son De terracota Por decirles No yo siempre Las llamo así Yo si las impermeabilizo Y todo eso Si lo Lo explico Pasito a pasito Y detalladamente Muchas de ustedes Han tomado la clase Amorosas El año pasado Y en Amore Lo enseñé un montón de veces Todo lo que es decomacetas Absolutamente Todo Todo El ADC completo Cómo decorarlas Cómo lograr Esta decoración Tan divina Lo enseñé En una clase Online En una clase En vivo Online La que quiera aprender Todo Sobre Macetas De terracota Como le digo yo O tendrá otro nombre No sé De barro ¿No? Macetas de barro Se los enseño en esa clase Si esa clase Está grabada Está bueno Porque la preparé Para un emprendimiento Si quieren dedicarse A decorar macetas O si ya lo hacen Y quieren perfeccionar técnicas Les enseño Cómo trabajar de grave Con pintura de tiza Con acrílicos Cómo logramos Estos diseños Complicados Con marcadores De tinta permanente Cómo lo protejo Un montón de cosas Les enseño en esta clase Pero bueno Este material Lo dejamos a un costado Y esa clase Está disponible Para que ustedes La puedan tomar Cuando quieran Está en la página web Ahí pueden ver la info Si no me escriben por mail ¿Sí? Eso con respecto A estas macetas Me han surgido Unas cosas divinas De esa clase Divinas, divinas Así que bueno ¿Está? Ahí hicimos un repaso Entonces Tenemos Lo que es Las latitas Que ya les conté Y mañana Si Dios quiere Les termino de armar De nuevo Y más completo Este videito Se los voy a armar Como la decoré Como la pinté Como hice una La podés hacer colgante Ya mañana Se los voy a armar ¿Qué pasa entonces Con el bizcocho Cerámico? Y qué pasa entonces Con Vamos a hacer un poquito De lugar Con estas macetas Que no les conté nada Pero lo explico todo No solo como impermeabilizo Y protejo Sino como las decoro Y como las trabajo En esa clase online Que les expliqué ¿Sí? Este producto Que yo les mostré Recién ahora Que es de esta marca Nada El que tenía antes Se me terminó Me compré este Cualquier marca Es lo mismo Pero si es este Tres en uno Es divino Y esto también Viene en aerosol No saben Qué práctico Que es Usarlo en aerosol También Rinde menos Pero Si vos por ejemplo Querés pintar el caño De una silla De una banqueta O de algo en especial Yo tengo fanales Ahí Que los pinté Con otro producto En aerosol Divino Porque pintás rapidísimo Con el aerosol En cambio Con el pincel Y la esponjita Tardás un montón Bien Así que bueno Eso no se los quería Dejar de aclarar Porque es una variante Que tienen en el mercado Hoy en día ¿Ven? Sí Que la hiciste Sol Vos la hiciste Esa clase Un montón Sol Vos te hiciste todas Creo Ay esa clase Sol está diciendo La clase de la maceta Es lo más de lo más de lo más Amé Amé hacerla Y han hecho unos trabajos Las chicas Maravillosos Así que No tiene desperdicio No tiene desperdicio Gracias Sol Gracias mi amor Qué linda que sos Bueno Así que hicimos Como este resumen Yo ahora Les cuento Saco todo lo que tengo acá Tengo que seguir Haciendo una toma Una grabación De una última técnica Del seminario online De técnicas textiles Y brevemente Pero re breve Y nos vamos Porque me tengo que ir a grabar No me queda otra Vieron que Ay Santi me tiene así Como a las corridas Ando así Tratando de hacer de todo Porque después Vendrá el momento De reposo Chicas Es así Vendrá el momento De slow De tranquilidad Y estar disponible Para él ¿No? 100% La pancita Bárbaro Acá está La pancita Después les prometí Que les iba a subir Una foto Después se la subo No saben Tengo una piñata Tengo una piñata Literal Así que después Les voy a subir Una fotita Así se las comparto Re linda Una foto acá De entrecasas Súper linda Yo estoy bien Me siento bárbara Santi está como loco Patea un montón Así que bueno Y después con las cosas Normales Del embarazo ¿No? Que una se canta Que las piernas Bueno Nada Que cuesta dormir un poco Quizás no tengo Mi mejor cara No es por falta Mucho de sueño Es porque De estar tanto En la compu ¿Vieron? Con los videitos Y subiendo a la plataforma Se me cansa un poco La vista Es por eso Pero bueno Sí también A veces hay algunas noches Que cuesta dormir Pero bueno Bien Gracias por preguntar Gracias Después les comparto Las fotos Ay una panza tremenda Divina 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 Que increíble ¿No? Ay que increíble Como va creciendo Por Dios Se hace sentir Esta criatura Bueno mis amores Bueno breve Dale Y nos vamos Y nos despedimos Les contaba eso Que ya estoy inscribiendo Para el seminario online Es un seminario Es una formación De técnicas textiles Profesionales También es para hacer Manualidades en casa Pero está dirigido De una manera profesional Con insumos profesionales Durables en el tiempo Lavables Son seis técnicas distintas Una más linda Una más linda que otra No me quedó nada Por enseñarles Por explicarles En cada técnica Son seis técnicas Seis módulos Podés tomar Uno Dos Tres Todos Si tomás todos Tenés un descuento Es una mega formación Que si tenés un emprendimiento Te va a sumar muchísimo conocimiento Porque Son técnicas profesionales ¿Sí? Si bien Nos encantan las artesanías Y las manualidades Yo también las hago Yo tengo como una sub línea Deco Profesional Que tengo Almohadones Delantalcitos Repasadorcitos Todo divino No estoy vendiendo ahora Pero en su momento sí Que es para la venta ¿No? Entonces yo te enseño Posta a posta Para que un producto Quede hermoso Para la venta ¿Sí? No solamente de puertas Para adentro Y que no quede como una manualidad No se lo pierdan Les comparto Todos mis proveedores Profesionales Seguramente muchas No los conocen Porque son para profesionales No son las marcas de artísticas Pero también les cuento Qué marcas artísticas Pueden usar Para reemplazar Y lograr la técnica No se preocupen Todo se consigue Acá en Argentina Los pueden ir ustedes a buscar Hay envíos Así que no se van a quedar Sin hacer las técnicas Bajo ningún punto de vista ¿Bien? Y muchos de esos productos Se los proveo yo Si ustedes quieren también Así que Bueno Ya hay muchas chicas Y criptas Por eso les estoy metiendo pata Les tengo que enviar el material Y bueno Si gustan sumarse Y aprender alguna técnica Que no saben O quieren mejorarla Porque no les sale bien Les hago unas tomas Unos primeros planos divinos Chicas Para que aprendan todo Qué tenés que hacer Y qué no tenés que hacer O qué pasa Si te equivocas Así que Bueno Mis amores Si se quieren sumar Escríbanme por mail Yo les subí unas stories Les puse mi mail En mi web Se las arrobé Pueden ver toda la info Y después se inscriben Por mail siempre ¿Sí? Mi mail Se los digo Es amoremeutalleritienda Arroba gmail.com Y mi página web Se las puse En la última story Es www.amoremeu.com.ar Ahí tienen Todo el programa completo Chicas Es completísimo Si se anotan En alguno O en todos los módulos Les regalo una técnica Con un montón de otra info Así que bueno Siempre les hago regalitos Siempre que se pueda ¿Sí? Escríbanme por mail Sí, Lau Escríbanme por mail Que yo ahí Les envío todo Y hacemos las inscripciones Y ustedes pueden ver De qué se trata Cada técnica Cada módulo Vieron que yo te explico todo Así que por eso Les rompo De que me manden mail Porque a mí me encanta Explicarles Lo que ustedes van a aprender ¿Sí? Así que me gusta Que vean el detalle ¿Bien? Así que bueno Mis amores Le metí pata un poco con eso Y ya estoy terminando Hoy si Dios quiere Termino todo Porque mañana Empiezo a mandar Todo el material Que son videitos Divinos Con apuntes de apoyo Así que Hay muchas chicas inscritas Entonces bueno A partir de mañana Yo me comprometí A enviarles todo el material ¿Sí? Así que bueno Dios quiera Espero que me ayude internet Que anda media lenta Anda lenta La subida de datos Así que bueno Espero que me ayuden ¿Sí? Bueno Mis amores Yo estoy bárbara Yo estoy bárbara Bárbara Viste que no paro Ya vendrá el momento De reposo Que voy a tener que parar Así que bueno Mientras que Santi me deje Hago lo que puedo A veces me canso más A veces menos Pero bueno Por ahora vamos Vamos ¿No? Ya se van a dar cuenta Cuando no de más Ya se van a dar cuenta Ya les voy a ir contando ¿No? Bueno Les mando muchos besos Este fue un vivo breve Cortito Les prometí este dato Que siempre me lo piden Así que bueno Se los dediqué En este momentito Me pareció piola ¿Sí? Compartírselos Y espero que estén bien Perdón No encuentro el tutorial De las macetas Porque no es un tutorial Es una clase online Arancelada Mis amores Yo les regalo Un montón de información Y los videos Y los tutoriales Ya me conocen Ya saben cómo son Hola Emma Hola Emma lindo Ya saben cómo soy Pero bueno También doy clases online Aranceladas Así que bueno Que no se pueden explicar En un vivo What's all No sé esta clase cuánto Pero mínimo Dos horas y media O tres horas Fue esta clase Mi amor Así que bueno ¿Sí? No todo es gratis Chicas en Navidad Así que bueno Como no puedo dar Las clases presenciales En Amoremeu Por estar en pandemia Y un poquito Para cuidarme Cuidarlas y cuidarnos Obviamente Seguimos con las clases online Que están buenísimas No tienen vencimiento Las haces cuando querés Las mirás las veces que quieras Y los valores son irrisorios Ya lo sé Son valores más que accesibles Así que bueno Bueno mis amores Muchos besos Muchos besos Me tengo que ir a la compu Para terminar ¿Sí? Para terminar De subir unos videitos A la plataforma Así que bueno Espero que estén bien Cuídense Hay que seguir cuidándose Y bueno Nos estamos viendo ¿Sí? Mañana espero Ay no les quiero prometer Pero espero terminarles Este videito de nuevo De esta latita preciosa ¿Sí? Espero Bueno Besos Besos Para el semi online De las clases Escríbanme por mail ¿Sí? En las stories Les puse todo Tienen mi mail Mi web Vean las stories Que les dejé todito Todito Mañana si no hago un posteo Chau 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 Mua Mua